Buenos Días Gracias por continuar con nosotros A propósito como les decíamos Antes de la pausa comercial Pues le tenemos una rifa A propósito que está lloviendo Pues todas las personas siempre les gusta Lo que es el café Entonces queremos decirles que ustedes pueden llamar A los teléfonos de Canal 12 Para que participen en la rifa De un café y también Una botella de miel Pero pues esta rifa la traen Nuestros invitados como son Gabriel Cohen, copropietario de emprendimiento Nica Life y Edith Méndez Igual copropietario Del emprendimiento Nica Life Pues ellos nos vienen a hablar Sobre pues sus emprendimientos Todo el producto pues que ellos Comercializan o venden O le dan a todos los que son Pues todos los que son Que le compran a ellos Pues ellos nos vienen a explicar un poco más Sobre cuáles son esos productos Que están disponibles pues para La población y los que quieren Pues hacerles sus pedidos Buenos días Buenos días Gracias Darlene por invitarnos a este espacio Y poder explicarles un poco Qué es Nica Life Pues Nica Life es un punto de venta Una tienda que está ubicada En la calle 27 de Mayo De Montoya 150 barras arriba Y ahí pues lo que tenemos Es una gran variedad de productos De elaborados por manos nicaragüenses 100% nicaragüenses Todos los productos de alta calidad Donde ofrecemos Más de 230 productos Provenientes de 26 emprendedores De prácticamente todo el país Tenemos representados a 10 departamentos del país Y ahí ustedes pueden encontrar Productos como mencionaba Darlin Café Miel de abeja Cosmética Medicina natural Botanas Rosquías Licores Artesanales Nicaragüenses Y una gran variedad de productos De todo el rincón del país ¿Verdad Gabriel? A ti A ti Ahora Pues ustedes deseaban una variedad De productos Me imagino que si se pueden Los encuentran en todo el país O hay lugares específicos Donde pues Ir a buscar Todo este tipo de productos Sí, mira Darlin La cuestión exactamente Ha sido la razón Por la cual se Se hizo este punto de venta Porque son pequeños emprendedores Que están en todo el departamento Y principalmente La venta a nivel local Entonces la inquietud Que yo tenía Era tener un punto de venta Permanente en Managua Sabemos que aquí Algunos emprendedores También participan En el parque de feria En la feria Que también Las varias instituciones Del gobierno Puedan hacer De vez en cuando Pero no es un punto de venta Fijo Entonces surgió Esa inquietud De crear este punto de venta Y pues al final Logramos Concretarlo Haciendo como un colletivo De emprendedores Por eso es una tienda De emprendedores Donde nosotros Les vamos a dar Prácticamente Un apoyo ¿Verdad? A todo ello Para que puedan vender Aquí en Managua Estos productos Que son de alta calidad Y que no se consiga En el otro lado De la ciudad misma O sea no hay Ni en los supermercados Ni en otra tienda Etcétera ¿Cómo surgió Digamos Esta idea Pues para Formar O crear Nicalife? Bueno Pues precisamente Un poco retomando Lo que nos decía Gabriel Nosotros hemos recorrido El país Por diferentes Cuestiones laborales Gabriel tiene Más de 30 años De vivir en Nicaragua Y yo soy nicaragüense Y he recorrido Todo el país Y en ese recorrido Hemos dado cuenta Que en todos los rincones De nuestro país Hay productos De alta calidad Entonces por ejemplo Nosotros visitábamos El norte Mirábamos café Con esa calidad De excelencia Empaques Cacao Chocolate O sea Todo el cacao Ya procesado Para comercializar Muy buena Miel de abeja Entonces Ahí se nos fue surgiendo La idea Posteriormente Visitamos una expo Pyme El parque de feria Y así Así nos dimos cuenta Que la mayoría De ellos Por no decir todos Tenían apoyo Del MEFCA Y que esto Le ha facilitado Tener Digamos Todo su proceso Hasta comercialización Etiquetas Puedes ver También la mayoría Tienen ya Registros sanitarios Registros De todo tipo Entonces Nos dimos cuenta Que había muy buena calidad Y que era lamentable Que estuvieran solamente En algunos Comercializando En sus departamentos O en su zona O cuando había ferias En Managua Entonces Se nos surgió la idea De crear este espacio Para que ellos Pudieran tener Ese punto permanente Y digamos A nivel nacional Se pudiera conocer Y los capitalinos Pudiéramos tener acceso A la calidad De los diferentes productos Me imagino Que los precios Son accesibles Sí Lo invitamos A visitar La tienda Poder Obtener estos productos Los precios Están entre 50 70 200 300 Córdoba Son precios accesibles Porque la idea También es ser Competitivos Estamos Apoyando Digamos A todos estos Emprendedores A abrir mercado Abrir mercado Y no se puede Entrar con precios Altos Aunque para ellos También es un Gran esfuerzo Y sacrificio Tener estos precios Porque la producción Es menor Entonces eso Les aumenta Sus costos de producción Sin embargo Estamos trabajando Con precios Competitivos Ahora Me imagino Que entre más Espacios Ustedes Van adquiriendo Más emprendedores Y quieren ser O formar parte Digamos De Nicolai Sí, mira Realmente Este es un inicio Nosotros entendemos Que esto Como si fuera Un proyecto piloto Porque una experiencia Nueva Para los emprendedores De tener un punto De venta Fijo En Managua Hemos visto Que hay una buena Aceptación No solamente Entudiamos Por parte De los emprendedores Sino del público Hemos hecho Ya una inauguración Digamos Formal Abierta al público Este sábado Ha habido Una buena participación La gente Que llega No cuestiona La calidad Del producto Mira La gran variedad Que se le pone Y la calidad De las presentaciones Y también La calidad Del servicio Que se le está Brindando Al público En general Entonces Esto Cuando te digo Que puede ser Un inicio Porque nos damos Cuenta Que realmente Más emprendedores Se puedan asomar Y con gusto Nosotros lo invitamos Para que también Conozcan la tienda Y el trabajo Que están haciendo Los emprendedores Que ya están Con los otros Y en este colectivo Se pueda ampliar Algún más Inclusive mañana Tener una tienda Más grande Así es Y en este caso Me imagino Que pues Con todos estos productos Están representados Todos los departamentos Mira Tenemos en este momento Diez departamentos Tenemos productos Inclusive De la costa Caribe Norte De la costa Caribe Sur Muy importante Mencionarlo Este De chocolate De Siona Licores Del sur Como licor de cacao Por ejemplo De coco Tenemos desde el norte Del país Ginoteca Café De Yalí O sea Café Todo el café Que tenemos Es de altura De muy buena calidad Nosotros los que somos Amantes del café Sabemos de que Este es uno De los mejores cafés ¿No? Tener café de altura Eso es Tenemos en En Nicalife Y tenemos productos Hasta arriba Isla de Ometepe O sea Tenemos 10 departamentos Y como decía Gabriel Pues nuestra intención Es poder abarcar Mayor cantidad De este tipo De emprendimientos De calidad Y poder completar Todas las regiones Del país Que mejor Tener En Nicalife Un pedacito De todo el país Representado Con productos De calidad Bueno y queremos Nosotros decirle A los televidentes Que llamen A los teléfonos 2266 9983 2266 9984 Y el 2266 0691 Fue para que participen En la rifa Y ustedes lo están viendo El café Y la botella De miel Pues para que ustedes Sean uno de los Ganadores Este emprendimiento Digamos Apenas está Naciendo Esa expectativa Que ustedes tienen Sí La idea Surgió Hace Más de seis meses O sea Hemos venido Ha sido un proceso De trabajo Primero las ideas Luego pues Todo lo que implica ¿No? Hacer Nacer Un emprendimiento Como este Y reuniendo A todos los Emprendedores Localizándolos Tener todos los productos Y hemos aperturado Como decía Gabriel La semana pasada El sábado Oficialmente A todo el público Pero estamos muy Entusiasmados Porque sabemos De que a pesar De estos Dos, tres días Cortos Ha tenido buena Aceptación Los mismos Emprendedores Nos estamos Apoyando entre todos Este es un esfuerzo Que estamos Logrando entre todos Porque Hay una Comunicación En las redes Sociales Que ellos tienen De sus productos Igual De Nica Life Ahora A propósito De las redes Sociales Ustedes tienen Me imagino Alguna página Donde Pues el televidente Puede entrar A ver todo Lo que ofrecen Con el tiempo Se puede hacer Pedidos en línea Sí Por supuesto Estamos en Instagram Como Nica Life Guión bajo MGA Y por supuesto Estamos En el proceso De aperturar Todo lo que tenga Que ver Con los pedidos En línea Y sí Estamos Conscientes De que ese Es el Proceso Normal ahora También De comercialización Para poder Hacer pedidos Y con gusto Los podemos Llevar Hasta su hogar Ahora Ahora me imagino Que ustedes Están analizando Pues diversificar Todos esos productos Ya sea también Digamos En el caso Cárnico Pretenden Ustedes También No Realmente No Nosotros Estamos Sinceramente Con estos productos Que tienen Un proceso De vida Mucho más largo Lo que son Los latteos Inicialmente Lo habíamos considerado Pero nos dimos cuenta Que por el tipo De tienda Que vamos Proponiendo No hay Un comercio Tan rápido Para poder Garantizar La Buena salud Del mismo Produto Porque Tu sabes Que un yogurto Un queso Tiene una fecha Muy limitada Entonces Ahí Lo hemos Poco a poco Descartado En este momento Pero Quizá Mañana Como te decía Si vamos A ampliarnos Mucho más Tal vez Podemos También Considerar Estos productos Para darle También más oferta Al público En general Ahora Digamos Para alguien Que esté interesado En formar parte De ustedes Y tal vez Un producto Que se repite De que ya está Aún así Ustedes lo aglutinan O no se puede Digamos Repetir ese producto Que se está No, claro que sí Más emprendedores Hay mejores Te hago un ejemplo En el café Son más de 8 emprendedores Que están ofreciendo café Por ejemplo En la miel Son 6 emprendedores Es decir Que La importante Tiene una variedad Para que el público Pues coja Lo que El gusto Lo que le gusta más Inclusive Para la misma calidad Aunque Todos Tienen una calidad Obviamente Que ha sido Averiguada Se ha acertado Son de calidad Pero el gusto De la persona Pues diferente Uno del otro Bueno Recuerden Donde están Ubicados Y Bueno Estamos ubicados En la calle 27 de mayo Que está De la De Montoya 150 Varas Arriba En una Placita Que se llama Plaza San Juancoche Entonces Ahí estamos abiertos Todos los días De la una Viernes Del 9 Hasta las 5 De la tarde Y el sábado Del 9 Hasta la 1 Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por dar a conocer Este nuevo emprendimiento Donde la población Puede llegar Y disfrutar Y comprar Esas variedades De productos Que ustedes ofrecen Nosotras Así nos vamos A una pausa Comercial Pero usted no le cambia Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www. Canal 12 Punto Con Punto Ni 南 Minx Minx Nicaragua Minx Minx